La Baja de la Media La Baja de la Media fue un momento, hay quienes hablan de un primer renacimiento en Europa económico, pero que todo se va a coartar con la final del óptimo climático medieval y con la peste negra. Entonces ya recorrimos las tres etapas de la Edad Media y justamente vamos a entrar lentamente en un periodo que se llama el humanismo renacentista. Acá puse la figura del Dante, porque acá el Dante, el autor de la Divina Comedia, aparece mediando entre dos espacios. La Torre de Babilonia. Claro, justamente donde van a ir los... Bueno, la Divina Comedia está dividida en tres partes, infierno, purgatorio y paraíso. Entonces para llegar al paraíso hay que pasar por el purgatorio. Entonces aparece mediando entre el plano de lo divino y a la derecha lo que nos interesa, el plano de lo mundano, la ciudad. Aparece ahí Florencia, si pueden ver bien Florencia, a pesar de que Dante va a terminar exiliado en Rávena por la lucha entre dos familias de origen burgués, los huelfos y los jibelinos, entonces el papel de la ciudad que aparece, lo sobrenatural y lo mundano, ¿no? ¿No es cierto? Claro. La Divina Comedia es un libro bárbaro para tomar en cuenta porque es el paso de la Edad Media al humanismo. Bueno, y justamente acá vemos la transición de la Edad Media al Renacimiento y lo que hemos visto antes del descanso, que es la transición al humanismo renacentista, que es la Baja Edad Media. De la propiedad de la tierra, el poder feudal basado en la propiedad de la tierra, al poder cimentado en el dinero, que es lo que va a traer el mercader, el banco, bueno, y todo lo que va a venir después, el surgimiento de la burguesía. En esta transición del precapitalismo de la final de la Edad Media, vamos a ver, hemos hablado de la importancia de la moneda y ahora vamos a ver el surgimiento de la banca privada, en forma muy modesta, como asociaciones de acreedores del Estado, el crédito y las compañías mercantiles, que con el descubrimiento del nuevo mundo va a haber compañías de indias occidentales, de indias orientales, compañías de orden privado, con el apoyo del rey, para conquistar nuevos mercados. Entonces, de algún modo, algunos encuentran que el renacimiento, el humanismo renacentista, es la continuidad de la Baja Edad Media. Por eso se habla de la consolidación del mercader, pero ahora como una burguesía urbana mercantil. La consolidación de la ciudad. Hay un crecimiento, después de la peste bubónica, de la peste negra, que diezmó la población europea, en algunos casos, hasta un 60, 70% de la población, aparece de nuevo el surgimiento de la ciudad. Entonces hay un crecimiento demográfico, recordemos que el crecimiento, el saldo poblacional está dado, el saldo migratorio está dado por los que se van y los que vienen a la ciudad, y por la baja de la tasa de mortalidad y el aumento de la tasa de natalidad. Eso nos va a dar el crecimiento real de una población. Estas cuatro variables. Entonces lo cierto es que se nota un crecimiento a partir del siglo XVI, comienzo del siglo XVI, un crecimiento espectacular, por ejemplo en Inglaterra, acá tenemos un cuadro que nos marca, fíjense la caída poblacional, ¿cómo? Esa es la peste. Claro, esta es la peste negra, justamente, como advertiste vos muy bien, la peste negra que marca una caída espectacular de la población, fíjense en Inglaterra, pero este mismo fenómeno en Europa, hay países que es más marcada todavía la caída, y después el lento resurgir, la expansión europea a partir del siglo XV, del siglo XVI, principios del siglo XVI, hasta llegar una nueva crisis que es con lo que va a terminar el renacimiento, que es la guerra de religión. El renacimiento porque renace de la peste negra. Claro, y el renacimiento también por el renacer de la cultura clásica y el renacer de la economía. Sí, de todo. Pero se va a detener con primero la reforma protestante y después las guerras de religión que van a diezmar también a la población europea en luchas que van a durar también décadas, ¿no? Entonces, esto es el terreno que vamos a ir transitando a partir de ahora, ¿no? Es lo que sigue la clase. Fíjense que, bueno, hay distintos cuadros que van a mostrar lo mismo, esto es lo que pasa en Europa continental, pero tenemos las mismas tendencias, expansión europea, contracción por guerras de religión, que va a ser el siglo XVII, que va a ser también un problema bastante grave en distintos aspectos. Y acá vemos crecimiento demográfico consolidado y la densidad también, ¿no? Holanda y el norte de Italia van a tener una densidad en el siglo XVI, o sea, el 580 en italiano, los 1500. Más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, Francia y Inglaterra le sigue en la densidad, Alemania, y los países, España y Portugal siempre va a tener un déficit demográfico, igual que Europa oriental, y no hablemos de Escandinavia y Rusia. Que, si los comparamos con el siglo XXI, las tendencias son similares, de manera tal que 500 años después tenemos las mismas tendencias más marcadas, ¿no? Holanda y todo lo que llamamos banana azul con más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado y el promedio de más de 100 en la Unión Europea en la actualidad. Bueno, podemos ver que antes de la peste la población europea era de 80 millones y recién, a mediados del siglo XVI, se va a tender a recuperar la población. Va a haber que esperar 200 años para recuperar, para todavía ni siquiera alcanzar la misma cifra, para que se den una idea de lo que representó la peste negra en la población europea, una mortandad, porcentualmente, mucho mayor que las dos guerras mundiales, incluso. De manera tal que aquí nos muestra en este cuadro la consolidación de la burguesía urbana recién a partir del siglo XVI. Bueno, volviendo al mapa europeo, mapa donde vemos los sectores marcados con mayor intensidad, con colores más cálidos, nos marca la concentración poblacional. Norte de Italia y Flandes y Países Bajos. Y lo que hemos mencionado, como la llamada banana azul, que aún hoy se sostiene. Esto es lo que habíamos hablado, que vamos a ver. A partir de ahora vamos a tener mucha más documentación gráfica, porque con la llegada de la imprenta y con la importancia de los grabadores, se van a multiplicar las planchas de grabado en metal, en madera. Vamos a tener muchísimas más imágenes, más documentos gráficos, que den testimonio del crecimiento de la ciudad, que es lo que hemos tenido en la Edad Media, cuando había que hacer todo a mano, pintar y dibujar, ilustrar libros a mano. Esta es una imagen de Firenze, de Florencia, a fin del siglo XV, a punto de iniciarse el Renacimiento. Ustedes van a ver, desde el punto de vista de la ciudad, la arquitectura, la aparición del Palacio Comunal, de la Administración Comunal, que todavía no recuerda el Castillo Medieval, pero ya es un edificio que está en un entorno urbano. No tiene murallas ni bastiones, pero todavía tiene almenas. Nos da la idea de esa cuestión feudal, pero que se va lentamente, las murallas no se hacen tan agresivas. Y tenemos muchas imágenes de lo que era la ciudad ideal del Renacimiento. En este caso, incluso en imágenes religiosas, como esta entrega de Jesús de la llave a San Pedro, es un fresco de la Capilla Sistina del Perugino, vemos una idea que está muy marcada en esta época de lo que era la ciudad ideal, o la sociedad ideal, empiezan a aparecer las utopías, que después en el siglo XIX y XX las vamos a tener que sufrir, las utopías que se llevan adelante. Pero acá aparecen las ciudades ideales, hay mucha imagen de lo que era la ciudad ideal. ¿Utopías a qué? Utopía es una... ¿A cuál te refieres? Tomás Moro en el Renacimiento, pero después en el siglo XIX y XX, me refiero por el comunismo soviético, me refiero por el hombre superior del racismo nazi, ¿no es cierto? Va a haber construcciones de sociedades ideales que van a llevar al mundo al exterminio. Bueno, y en Inglaterra empieza una era muy próspera en el dominio político y también en el económico, que es la era isabelina, de la reina Isabel, que es la época de Shakespeare, bueno, el siglo de oro de la literatura inglesa también, hasta la actualidad. Bueno, podemos ilustrar, en este caso es un mapa de París, que triplicó su población en el siglo XVI, llegó a ser la ciudad más poblada del mundo en su momento, 250.000 habitantes. Hoy, por supuesto, que hablamos de megalópolis que tienen 40 millones de habitantes, como el conjunto Tokio y Okohama, por ejemplo, obviamente, pero empiezan a aparecer las ciudades de 250.000 habitantes y más, primero París, después Londres, después va a ser Potosí, increíblemente, no en América, con el auge del metal. Entonces aparece este crecimiento demográfico que ya hemos visto que en la actualidad va a estar presente en el centro de Europa. Otra característica de este renacimiento económico es el ascenso del mercader, que el mercader que empezó con esas asociaciones que habíamos nombrado en la Baja Edad Media, y ahora se van a transformar en banqueros, en banqueros afincados, con establecimientos comerciales, con edificios. El antecedente del banco va a ser el Palazzo Fiorentino, donde va a vivir la familia y abajo va a haber oficinas, que más o menos después se va a perfilar el negocio bancario siglos después. Hoy día transformado con el home banking, pero hasta hace poco tenemos la estructura del banco, con ventanilla y demás, que empieza en esta época. Y que va a estar muy marcado en la iconografía de la época. Vamos a tener la pintura renacentista italiana, pero más que nada nos referimos a la pintura flamenca, holandesa, que va a tener un gran realismo, casi fotográfico, para darnos testimonio de todo este mundo mercantil. Bueno, y acá tenemos una tablilla de cera que me envió una profesora de otro curso, una tablilla de cera para cuentas y hacer inventarios que se podía borrar, donde uno marcaba en cera y borraba, porque recuerden que todavía no existían las modernas técnicas hoy día del papel, el papel artificial. Empieza la industria del papel en esta época también, pero en base a desechos textiles. Y la industria del papel se va a establecer también, lentamente, el abaratamiento del papel. ¿Cómo? La idea de la cera. La calentaban para borrar todo. Claro, 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 la cera, claro. Bueno, hasta principios del siglo XX el papel era un bien escaso. En China y en... El gran auge de consumo viene de la segunda posguerra, donde va a haber abundancia de todo tipo de productos, pero uno ve... Yo recuerdo haber visto imágenes de China, en la época de Mao, donde se usaba todavía la... No se usaba un cuaderno que uno escribía y desechaba la hoja. No, se usaban pizarras, donde uno borraba, hasta el entrado siglo XX. Bueno, este es un tratado de mercaderes. Empiezan a aparecer los tratados también con la imprenta, tratados comerciales, cómo se debe hacer el comercio. Este es uno de los primeros tratados mercantiles, ¿no? Y empiezan a aparecer la figura de los mercaderes que se van a transformar en banqueros y luego aparece la reconquista de esta clase mercantil que va a ir a la casa de títulos nobiliarios. Entonces va a surgir una nueva nobleza producto de la adquisición de títulos nobiliarios. Por ejemplo, la familia Medici en Florencia es de origen muy modesto que va a lograr su posicionamiento en la historia económica mundial, incluso, digamos, y del arte mundial a través del comercio. Siendo mercaderes, se transforman en banqueros y luego van a llegar a ser reyes, papas, ¿no? Esta familia de mercaderes. En este caso estoy mostrando una famosa medalla del retrato de Lorenzo di Medici porque en la época que no había fotografía era muy importante la acuñación de medalla con la efigie, con el perfil. Es un antecedente de la fotografía, del interés por retratarse. Entonces, los escultores, los artistas ya no van a retratar a santos solamente o a figuras de la mitología, van a retratar a burgueses. O sea, hay que más poder a dientes. Claro, que van a tener el poder de contratar a un pisanelo que era el mayor medallista de la época. Este es Eguimundo Malatesta que también era bravísimo y que también muchos mercaderes se van a transformar en nobles y van a contratar ejércitos particulares. Aparecen los ejércitos profesionales que los primeros ejércitos profesionales son mercenarios, que se les paga, ¿no? Y estos mercaderes devenidos en nobles van a acuñar medallas para mostrar sus obras también, como quien hace ostentación de sus bienes, sus palacios, sus templos, todas las iglesias que financien con su propio peculio. Se van a retratar en estas medallas que después se van a exhibir en colecciones, ¿no? Que se van a acuñar en metales preciosos, en algunos casos, oro, plata, bronce. En fin, van a conformar las colecciones de cada familia va a tener su sala, su gabinete de medallas, como hoy son museos, obviamente, estas casas. Y bueno, en nuestro país, tardíamente, también adoptamos esa misma fuente de renacimiento. pero lo importante es ver cómo se transforma la ciudad en merced de una tipología nueva que es el palazzo de las familias burguesas. El palazzo deriva en palabra palacio, ¿no? En nuestra época, en italiano se dice palazzo. Palazzo dei Diamanti de una familia de Ferrara que se llama así porque los muros aparecen revestidos con una talla que imita la talla de diamante, que también empieza a aparecer el tráfico de piedras preciosas, también en esta época, de metales preciosos. Palazzo dei Diamanti en Ferrara que nos muestra también las piedras talladas como diamantes, ¿no? Y después van a aparecer una cosa muy interesante para comparar con la actualidad. Los ricos de hoy, también algunos coleccionan arte como Eduardo Constantini, como Amalita La Croce de Fortabat, pero en aquella época, fíjense, la familia Medici coleccionaba libros, por lo cual contrataron, el libro era un objeto de gran valor, contrataron a Miguel Ángel para que les diseñe su edificio, su biblioteca. La Biblioteca Laurenzana se llama así porque era propiedad de Lorenzo di Medici donde guardaba sus incunables. Los libros se transforman en un objeto de mercado importante, en un objeto de atesoramiento importante. Y acá tenemos el típico edificio del mercader, del mecena, que después se va a transformar en banquero y mecenas. Mecenas significa propiciador de los grandes artistas de Renacimiento. Leonardo, Miguel Ángel, todos estos grandes artistas de Renacimiento o de toda la historia del arte universal dependieron siempre de mecenas, de financistas. Por ejemplo, la familia Medici. Para poder hacer sus trabajos, financiar sus carreras, el mismo Miguel Ángel fue muy protegido de la familia Medici. Y ustedes van a ver, tanto en Firenze como en otras ciudades del norte de Italia, estas cajas, estas cajas revestidas en piedra que son los palazzi, la tipología propia del palacio burgués. Ya no es el castillo del señor feudal, el edificio más destacado del Renacimiento, sino que es el palazzi, son los palazzi de las familias burguesas. Que todos tienen la misma tipología, son estas cajas que tienen un patio interior, ¿no? Perdón. Perdón que se me disparó. Tienen un patio interior que de algún modo es una reminiscencia de lo que era la fortaleza del señor feudal. Lo único que ahora no tiene murallas ni bastiones, ¿no? Como el castillo, sino que es un edificio urbano. Con las propias paredes. Claro, las paredes. Tiene algo de amurallado, pequeñas ventas y la vida civil adentro, en el patio interior. O sea, la vida social de la familia en el patio interior. Bueno, dicho sea de paso, ya que estamos en el derecho del palazzo, ustedes saben que acá llegaron muchas familias de inmigrantes a fin del siglo XIX y van a construir viviendas que se van a transformar en viviendas de grandes familias y luego en conventillos. Después de la epidemia de fiebre amarilla, cuando las familias ricas del sur de la ciudad se vayan al norte, estos palazzos, estos palazzi de nuestras familias acá del fin del siglo XIX, principios del siglo XX, se van a transformar en conventillos. ¿Por el espacio? Por el espacio. Y después se van a subdividir y van a dar lugar a la tipología de la casa chorizo tan apreciada hoy porque hoy la casa chorizo que sirvió para que vivan nuestros abuelos con la familia empleada donde vivía la abuela, la tía soltera. Hoy vivimos todos en cubículos por lo general familias monoparentales pero recordemos que en el pasado estaba la familia empleada y que después se va a subdividir y va a dar lugar a ese tan apreciado PH que es donde todo el mundo quiere vivir porque no paga despensa que es la subdivisión de la casa chorizo. Bueno, pero volvamos a lo nuestro a la ciudad burguesa que mucho tiene que ver con nuestra ciudad de Buenos Aires en el sentido que acá vinieron muchos arquitectos albañiles inmigrantes de origen italiano por eso hay una apariencia vemos muchos palazzi fiorentinos que nos recuerdan a edificios de nuestra ciudad. Mar del Plata también tiene un nombre. También, bueno, bueno, bueno. Y una cuestión interesante como las catedrales los duomos de las catedrales de cada ciudad van a estar financiadas por los gremios por los mercaderes por los artesanos de distintos gremios porque van a querer tener una ciudad poderosa porque el poder de la ciudad va a ser como la marca registrada de los mercaderes cuando negocien productos con otras ciudades europeas. Entonces acá aparece el gremio de la lana y luego en el siglo XVI los grandes burgueses que son los que van a financiar ahora los grandes edificios incluso religiosos. Fíjense el duomo de la catedral de Florencia tal vez la más conocida por ustedes por fotografía con esta cúpula espectacular va a tener sucesivas ampliaciones va a ser muy modesto al principio y luego las ampliaciones financiadas por el gremio de la lana por familias de mercaderes hasta tener la envergadura que tiene la actualidad. No me voy a meter en las cuestiones de la ingeniería civil del duomo de Firenze que es espectacular fíjense la escala de los turistas que están en la linterna en la cúspide para que se hagan una idea del esfuerzo financiero que significó construir la cúpula por este arquitecto que se llamó Filippo Brunelleschi entonces el ascenso de los banqueros que muchas veces van a aparecer en las pinturas murales van a querer aparecer vamos a encontrar multitudes entre los cuales van a figurar los banqueros y otra costumbre que va a aparecer de estas familias de mercaderes el hecho de hacerse las capillas particulares esto nos va a dar idea del poderío económico de estas familias esta es la capilla particular de la familia Pazzi que era una familia de mercaderes de banqueros rivales de los Medici a tal punto que uno de los Pazzi mandó matar a un Medici por lo cual después los Medici echaron a los Pazzi fue un enfrentamiento sangriento entre mercaderes también y entre burgueses pero esta es la capilla Pazzi que ustedes van a ver como anexo de una de las grandes iglesias de Florencia fíjense una cuestión para hablar del cambio climático estas tres marquitas blancas son tres inundaciones que tuvo Florencia en los años 60 donde el agua llegó a tener 7 metros de altura ahí se perdieron muchas obras bueno cambio climático que bueno muchos lo acusan en la actualidad pero que ya va dando muestras testimonios de siglos atrás también después aparece otra cuestión que hoy es común ¿no? bueno nosotros ya hemos perdido esa costumbre con la crisis económica del siglo XXI pero las familias burguesas tenían su casa de descanso su vila lo que es la tipología de la vila la villa suburbana esta es la más famosa la villa rotonda pero no solo la villa en la ciudad sino en el campo en las afueras nosotros también lo hemos tenido aunque les parezca mentira las clases medias en el siglo XX en Argentina tenían su casa acá y su casa de fin de semana y su casa de su departamento en Mar del Plata o sea tres propiedades diferentes familias de clase media común digo ¿no? los colegios también tenían villa también los colegios es verdad tenían su quinta suburbana o su quinta es así se fueron vendiendo porque sostener el mantenimiento bueno en la pintura vemos el ascenso de estos mercaderes que se van a hacer retratar acá vemos el retrato de Giovanni Arnolfini fíjense Arnolfini este retrato se termina en Bélgica termina en Brujas pero es de origen fiorentino este era muy de Luca perdón de la Toscana pero de otra ciudad cerca de Florencia que es Luca o sea es muy común ver mercaderes que terminan su vida en otras ciudades por ejemplo en flan italianos que terminan en Holanda o viceversa ¿no? porque hay una gran circulación de estos viajeros estos mercaderes errantes que después se van a hacer sedentarios y bueno por supuesto que acá vemos otra cuestión nueva que son todas las signos de confort que tiene un hogar burgués ¿no? que lo vamos a ver si nos ponemos a mirar en detalle cada una de estas pinturas ¿no? sí que lo vamos a ver si nos ponemos a mirar en detalle que lo vamos a ver si nos ponemos a mirar en detalle un saludo a mirar en detalle 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 a mirar en detalle